No sé, qué manera de ganar, pero qué manera también de sufrir. Bueno, lo importante es que se ha conseguido el objetivo al fin y al cabo. Sí, me la quito mejor. La distancia de seguridad. Sí, evidentemente nos hubiese gustado marcar el gol mucho antes, incluso eso tampoco te garantiza que no sufra. Ya lo vimos también ante el Conil, que nos pusimos pronto por delante y al final tuvimos también que estar ahí peleando hasta el final para conseguir esa victoria porque al final el rival te aprieta. Hoy sabíamos que veníamos ante un rival, el cual ante los rivales como nosotros que están en el grupo de cabeza, juntaban mucho atrás de las líneas y así ha sido durante el paso de los minutos. Incluso ha ido cada vez más atrás y nos ha complicado mucho la cosa porque al final han terminado con los 11 jugadores prácticamente dentro del área y era muy difícil, era casi de actividad quirúrgica, encontrar el espacio, los huecos para contactar un centro o un pase en el área y un remate. Al final yo creo que es un premio a la constancia, a la insistencia, al camino que ya hemos recorrido y un premio que nos hace, incluso hay fortalecido de que sabemos que si insistimos al final el premio va a llegar. Y es lo que queremos transmitir o quedarnos con ello, un mensaje también subliminal en el cual sabemos que el camino que todavía nos queda sigue siendo largo, que al final hoy son tres puntos más, que es importante porque son tres puntos que te van a valer para la siguiente fase y queríamos así conseguirlo, sobre todo en casa, para ser también mejor o valorar más el punto conseguido en Lebrija. Así que nada, nos vamos muy contentos, satisfechos del trabajo del equipo, de la insistencia, de la constancia y de que las formas de ganar hace que nos vayamos todos con una energía bastante positiva y con unas ganas de volver a ver un partido de fútbol más pronto que tarde. José, te veo contento con la victoria, pero en muchos momentos del partido no te he visto contento con el juego de tu equipo. No sé si me equivoco. No, no he sido con el juego del equipo, es que era complicado, es que las tomas de decisión ante un rival tan replegado no es lo mismo que cuando juegas con un equipo que te encuentras más habitual, y es verdad que a veces, sobre todo cuando hemos metido a Antonio Sanché, la idea era conseguir centro al área y que jugadores de segunda línea tuvieran más llegada, que aglomeráramos jugadores con llegada en el área porque así crecía las posibilidades de remate. Y estábamos queriendo quizá mucho en jugar por fuera, acumular demasiados pases por fuera cuando no tenía sentido porque profundidad no había, ya que el rival no te la cedía. Así que, bueno, lo que creíamos era conseguir centro con los dos puntas y llegadas con jugadores como Goma, como Bruno, como el extremo contrario, ¿no? Y eso a veces nos enfadó de frustración porque ve que acumulábamos pases por fuera y después cuando había un centro pues estábamos muy aislados muchas veces los dos delanteros o antes con un solo mayor, ¿no? Bueno, son situaciones del partido que al final pues intenta ir corrigiendo y intentar, bueno, pues que al final también tenemos ese puntito de nerviosismo y a veces la forma pues también puede parecer que estaba enfadado, pero ni mucho menos. Si no hubiésemos conseguido la victoria igualmente hubiese felicidad a los jugadores porque, bueno, como te digo, la han intentado hasta el final y el resultado no cambia mi valoración ante ello. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando Oca ha metido ese balón dentro de la portería? Porque ha sido una auténtica locura en la grada, pero también en el césped. Hemos visto que todas las personas que estaban en el blanquillo se han ido hacia ti y habéis hecho una piña, ¿no? Un abrazo. Sí, porque además, por el momento en sí, porque, bueno, al final llegamos toda la semana trabajando. Sabemos que, bueno, que ya hablamos en la previa, el tema del lateral derecho para nosotros nos mervaba mucho por lo que es Marcelo y Simpadía, pues no teníamos una opción natural. Y, bueno, el trabajo de la semana, pues bueno, también ha dado sus frutos y que ha sido Curro el que ha dado ese centro desde la derecha, ¿no? Que ha sido el gol de Antonio Cano en el último minuto. Entonces, todo se ha unido. ¿Qué sentido? ¿Qué pensado? Bueno, que por fin, bueno, que lo merecíamos y que ha llegado y que, bueno, que podemos estar más tranquilos y que, bueno, que también quedaba muy poco tiempo para sufrir porque prácticamente ya hemos marcado en el descuento, ¿no? No sé qué minuto ha sido exactamente, pero que pensamos en el 42. 92. Entonces, bueno, de satisfacción, de orgullo por el trabajo del equipo, por lo que hemos creído durante toda la semana, tanto el trabajo de Bení en la primera parte como el trabajo de Curro en lateral derecho en posiciones que no son naturales para ellos y después el trabajo general de todos los que han participado y los que no han entrado, que, como habéis visto, bueno, pues se alegran igualmente que si lo hubiesen estado los 90 minutos dentro del campo. Entonces, nos hace irnos con la sensación de que, bueno, que cada vez somos más equipos y que, bueno, que juntos, pues, cada vez somos más fuertes. Había mencionado precisamente a Curro, ¿no?, ese lateral derecho. Está saliendo, está, bueno, le está sacando al futbolista un rendimiento espectacular, ¿no? Porque hoy en el centro del campo lo hace bien, hoy se tiene que reconvertir a lateral derecho y yo creo que no ha puesto un centro malo en todo el tiempo que ha jugado en esa parte del campo. Curro está a un nivel espectacular y también yo creo que en el caso del entrenador también tiene parte de culpa, ¿no? Bueno, al final es confianza, es cuestión de confianza. Lo asumimos en su día. Nosotros es verdad que cuando tuvimos esa baja de padilla pedimos otro lateral derecho por si pasara algo, que al final ha pasado. Y, bueno, en el club no se puede permitir ese refuerzo que para nosotros es importante en caso de accidente y, bueno, al final asumimos y lo hablamos en su día que tendremos que aceptarlo, asumirlo y buscar soluciones dentro, ya sea en la cantera o dentro del mismo grupo, adaptar jugadores a la posición que tuviéramos necesidad. Mientras que otros equipos, clubes, han reforzado en diciembre, han dado baja y han traído jugadores a priori mejores, nosotros al final las bajas que estamos teniendo forzadas que son por lesión, las estamos sufriendo con jugadores de la casa y con adaptación a diferentes puestos. Entonces también hay una satisfacción que te he hablado antes, ¿no? Que, bueno, que buscamos las herramientas dentro, que no nos quejamos, intentamos buscar soluciones desde dentro y que eso nos dé, bueno, que nos dé rendimiento, pues te hace sentirte todavía más reforzado, ¿no? En lo que trabajamos cada día y te hablo de manera general, tanto cuerpo técnico como jugadores y por eso quizá también esa alegría y satisfacción de que el trabajo semanal y la idea o lo que hemos confiado entre semana ha dado sus frutos en el último minuto a dar, además. ¿Pues era la razón del cambio en el descanso? ¿Meter a Bruno o sacar a Bení para meter a Burro en la derecha o las dos? Un poco ambas cosas. Ellos ya vimos que no cedía mucho campo, entonces tener un medio centro defensivo con los dos centros no estaba bastando. Entonces sacrificar esa posición y con la entrada de Bruno tener más circulación y más llegada al área, una circulación más rápida, más efectiva y además, claro, el profundidad concurró porque a Bení, al ser zurdo más cerrado, el control siempre era para adentro y jugábamos la primera parte, estábamos jugando prácticamente cojos, ¿no? Metafóricamente hablando en el sentido de que solamente podíamos volcarnos por la izquierda porque por la derecha al Bení, ser zurdo, pues no tenemos esa profundidad y bueno, y conseguir con un curro esa profundidad más un diestro, que tuviera esa profundidad por dentro, obligarlo a adaptarse un poco y el Chabal yo creo que lo ha conseguido, ha conseguido muchos centros de la derecha, que es lo que queríamos, ¿no? Es el martillo pilón y a ver si uno de esos centros de llegada al área pues se convertía en remate a gol. Esa circulación imagino que también la has buscado con Adri de titular, ¿no? Sí, todo va un poco encaminado a eso, al partido en sí, al rival en sí, a la idea que estemos viendo en el rival estos partidos anteriores y un poco todo, ¿no? Al final es un poco eso, trabajar de manera en la cual nos tenemos que ir adaptando al partido, al rival y al momento en sí. Igual que hoy, por lo mejor, no hemos hecho todos los cambios porque creíamos que hoy el momento, el equipo estaba metido y no queríamos meter a alguien que, bueno, quede costar meterse esos primeros minutos porque necesitamos gente con experiencia, gente con sabertad, con buenas tomas de decisiones y, bueno, y prácticamente ya lo que teníamos para suplir a gente con más juventud que, bueno, que sabíamos que a lo mejor le iba a costar más adaptarse al momento en sí. ¿Qué nivel de euforia tiene ahora el vestuario y cómo se baja esa euforia porque el fin de que viene hay otro partido, ¿no? Bueno, está claro que tenemos que disfrutar el momento por las formas en las cuales, como ha sido la victoria porque, bueno, yo te digo una cosa y lo comentaba ellos yo no recuerdo cuando consiguió la victoria en el último minuto de verdad que no lo recuerdo y además lo llevo comentando con gente del cuerpo técnico hace tiempo que, como muchas veces nos han empezado a nosotros los últimos minutos nos han ganado en otros clubes, además, bueno, pues no tenía ese sentimiento no recuerdo de hace pocos años atrás y, bueno, la verdad que es una sensación maravillosa la chava de menos, pues no la recordaba así que tenemos que disfrutar el momento y, bueno, el partido de mañana, pues de nuevo poner los pies en el suelo y saber que, bueno, que solo han sido tres puntos más y que esto camina que nos queda un partido de la primera fase y seis de la segunda y, bueno, ya, pues a partir de cuando termine ese séptimo partido pues ya veremos dónde estamos y si tenemos que seguir compitiendo o no y, bueno, ya, pues a partir de cuando termine ese síntico y, bueno, ya, pues a partir de cuando termine ese síntico y, bueno, ya, pues a partir de cuando termine ese síntico y, bueno, ya, pues a partir de cuando termine ese síntico